change porter es un defensor de dos puntos de velocidad que se ve limitado al rol de ancla debido a su habilidad que se centra en frenar el avance de los atacantes dañándolos en el proceso sus armas la escopeta mosbert 591 todas ya la conocen 48 puntos de daño hasta los 8 metros 85 de cadencia y 6 más 1 de capacidad es una buena escopeta pero no es mi favorita sirve para abrir rotaciones escotillas inclusive el piso para observar una ventana de un piso más abajo la fmg 9 es un subfusil que se dobla con un maletín 34 puntos de daños de los 18 metros un cargador de 30 más 1 y una capacidad de fuego de 800 es superior a todas las mp5 del juego es más estable es más potente y tiene la misma cadencia es un muy buen subfusil y las dos secundarias la p226 es una pistola con 55 puntos de daño todos los 12 metros y 16 de capacidad es de mí como lo comenté en la guía de las archivas de mis pistolas favoritas y la pistola ametralladora smg 11 mil 270 de cadencia 35 puntos de daño hasta los 18 metros supera en ese ámbito a la 5 a la pistola a la pistola anterior y creo que son 17 balas de capacidad algo raro que tiene este juego es que este mismo registra que se puede permitir una bala de la recámara aunque sea de cerrojo abierto en la vida real el cerrojo abierto no almacena balas en la recámara se quedan en el cargador pero ahí es un videojuego he practicado con esta mac 11 y contra terroristas y pues se puede controlar bien pero no son npcs no no son personas reales así que su efectividad podría la del manejo se podría afectar un poco pero le debería dar una oportunidad para poder evaluar esto pero casi siempre uso la p2 26 por seguridad de gadgets secundarios posee el escudo despega desplegable para cubrirte de un ángulo muerto si vas a aguantar un ángulo valga la redundancia disculpen que lo escriba así o los alambres o los alambres para relan ralentizar y alertar el movimiento de los atacantes los alambres servirían para frenar más tiempo el avance del atacante junto con tu habilidad que pero que siempre uso el escudo por cobertura como lo uso como ancla pues equipó el escudo para tenerme estar más protegido pero si saben dónde estás colocado con el escudo van a lanzar granadas como si no tuvieran mañana y pobre de ti si no es capaz es algo que me ha pasado varias veces y es pero tienes que si vas a usar el escudo ten muy en cuenta que te pueden lanzar granadas para explotar te lo y lo que el peor caso es que mueras su habilidad son tres latas de detonación remota que liberan un gas tóxico cuyos elementos son desconocidos la nube tóxica es amplia atraviesa paredes dura diez segundos y mata en 4.5 segundos a cualquier atacante sin importar su armadura el daño del gas no se acumulan si hay tres en ese mismo lugar o sea si lanzas tres granadas y las se detonan no se va a sumer en el daño de la nube funcionan así lanzas una toxic pay que es como el nombre oficial de esta habilidad y la tienes que detonar antes de lanzar otra se suelen usar lanzando las y detonando las al instante ya cuando se p bueno cuando se pegan a donde tú quieres las detonas se me ocurría hacer una técnica un poco ortodoxa esa estrategia puede consistir en esconder tu toxic baby en un lugar poco visible y combinarla con la alarma de proximidad esperen dejen también lo puedes combinar esto con la información de las cámaras el atacante se coloca donde quieres y detonas esa granada para herirlo y alejarlo nunca he visto esa técnica que creo que tiene unas desventajas ya que si necesitas aventar otra granada en otra posición no podrás hacerlo hasta detonar la otra que tienes escondida y por ende se va a desperdiciar esa granada no sé si le puede dar una oportunidad esta técnica pero es poco ortodoxa y la consigo mejor la manera clásica de jugarla no de que las lanzas y la de tonas pero si ustedes le gustan las estrategias súper raras y complicadas pueden dar una oportunidad tal vez cuando guste smoke lo puede usar los únicos counters que smoke tiene son y q que detecta tus latas cali zero switch las pueden destruir con sus habilidades también creo que la electricidad de tus compañeros que usan a van y de acá y las pueden destruir y se ha hecho solo las desactiva por 10 o 15 segundos ya para terminar les daré mis consejos no lances las toxic page seguidas deja unos 8 o 10 segundos de diferencia no es que avientes las tres granadas seguidas en un mismo lugar y esas mismas te hubieran ayudado a alejar los atacantes en otra ruta así que es mejor que te esperes un momento analiza cómo juega el enemigo si entran lento espérate hasta los últimos segundos para evitar la entrada y el plante del desactivador pero si van en friega puedes usar una o dos para alejar ese atacante a ese ataque repentino puedes usar tu escopeta para abrir hoyos y esos te van a ayudar a no exponerte mucho cuando lances la bomba a una de una habitación a otra algo muy bueno de las toxic page es que si finca está en el equipo contrario y usa su habilidad tu gas eliminará a los atacantes un 50% más rápido y por último necesitas calcular la trayectoria caída de tus latas práctica en partidas personalizadas como si fueras un pitcher de béisbol o kobe bryant esto se va a servir para lanzar para no lanzar las granadas hasta la calle o que se te peguen donde no quieras si son adhesivas para que sean más efectivas ah por cierto si quieres a un atacante lanzó una toxic pay para rematarlo olvide mencionar que el gas tú eres inmune ese gas solo smoke puede ser inmune a la nube pero los defensores tus compañeros los atacantes si van a perder salud así que también es importante que puedas dar la información de que te vas a lanzar una toxic nave y que se alejen de ese lugar si se quedan hasta el final del vídeo se los agradezco de verdad es deseo que esta guía les pueda ayudar aunque sea en un consejito pequeño les pueda indicar cómo usar ese personaje o lo mínimo que los hayan entretenido estén pendientes de la siguiente semana ya que voy a subir otra guía me pueden decir los comentarios que personaje quieren también la descripción le voy a dejar a quien les puedo traer la guía de un poco más rápido me despido cuídense y nos escuchamos después y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo